¡Vivamos juntos esta Semana Santa! Transmitiremos todas las celebraciones para que vivas en familia desde tu hogar esta Semana Mayor. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Con el amor de Dios en nuestros corazones y en nuestras familias, siempre renace la esperanza. Es tiempo de mirar nuevamente al Crucificado. En vivo desde Manizales, Colombia. Semana Santa. Estamos preparando más de 30 horas de transmisión para todos ustedes. Con representación en vivo de las estaciones del Viacrucis y las Siete Palabras. Retransmisiones de todas las ceremonias del Papa Francisco desde el Vaticano. ¡Los esperamos! Estamos ya celebrando el Viernes Santo. Un día de inmensa profundidad. Un día que es conmovedor por todo aquello que conlleva. Meditamos del Evangelio de San Juan en el capítulo 18. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, dijo, Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es un momento dramático. Es el amor que se ha empapado de sangre. Es el Rey que no tiene una capa de armiño, sino una capa roja de sangre. Pero que es una sangre que habla toda de amor, de redención, de búsqueda de nosotros. Por eso desde la cruz, Jesús es ese gran símbolo de un amor entregado total. Humilde, pero siempre esperando nuestra respuesta. Por eso en la Sagrada Escritura se le llama el Cordero de Dios. Sabemos que cada año se sacrificaba un cordero, se derramaba su sangre y así se llegaba a un rito de reconciliación, a un rito de expiación de los males, que a través de la sangre se decía entonces que se entregaba a Dios. En esa sangre, el homenaje de la vida, para que Él entonces también nos llenara de su vida. Por eso Jesús es el Cordero de Dios, porque en la cruz Él muere para nuestro perdón y salvación. Por eso hoy es un día de perdón. Hoy es un día de un abrazo inmenso, de amor increíble, porque es entonces la entrega dada por amor. Que es una entrega que, como dice el Evangelio, Jesús inclina su cabeza y entrega su espíritu. Es decir, da todo lo que tiene por tu salvación, por nuestra salvación. Hoy, Viernes Santo, entonces no olvides leer la pasión de Jesús según el Evangelio de Juan, capítulo 18. No olvides, Juan 18. En segundo lugar, ojalá entonces hagas el Viacrucis, bien sea en tu comunidad, o bien sea en tu casa, o bien sea tú solo, pero hagas el Viacrucis, que es como contemplar ese amor creciente y fuerte de Jesús. Y en tercer lugar, las siete palabras, las medites o las escuches en cantidad de versiones que existen, para que así entonces vivas un Viernes Santo profundo, santificador y sobre todo muy lleno de amor. Que hoy, desde la cruz, Jesús te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.